Música Vamos a tomar una vista aérea del área correspondiente a la localización de un club que pertenece a la comunidad libanesa sirio y palestina el club libanés sirio palestino durante toda su existencia estuvo en donde hoy está el canal Telemicro al lado Telemicro ocupa dos lugares donde estaba el teatro independencia y donde estaba el club libanés sirio palestino en esa calle que es muy corta solamente hay en la esquina Bolívar la vivienda original de los corripios el club libanés sirio palestino el teatro independencia una calle que era ahora se llama Enrique Enrique antes era La Vega en la esquina había un edificio que vendía repuesto y la bomba de gasolina y una curvita que era lo que evitaba que los carros tuvieran que llegar hasta el frente de la puerta del conde para devolverse al parque independencia en la Bolívar ocurre que el club decidió hacer un local y compró un terreno ahí está en la George Washington y le vendió y vendió el local que tenía en frente al parque independencia ahí se hizo el club libanés sirio palestino con mucho trabajo con muchos aportes de toda la comunidad cuando llegamos a una etapa en que faltaban fondos para terminar el club logramos que un miembro de la colonia le prestara al club una suma para terminar las obras la directiva se sintió muy agradecida de ese ciudadano un ciudadano de origen jordano casado con una libanesa y es una persona muy conocida un empresario muy muy destacado por dos cosas primero es un suplidor de la materia prima que se usa para asfaltar calles hace 30 luego se hizo suplidor de combustible al país comprando combustible no solamente en Venezuela sino también en medio oriente es decir que tiene es un hombre que tiene mucho dinero y él le hizo ese favor hizo esa concesión le prestó dinero al club la directiva de la época agradecida le pidió que para asegurar su inversión su préstamo tomara uno de los títulos de del terreno del club y lo mantuviera como garantía hasta que el club le pudiera pagar él puso que en el momento que fuera si le pagaban lo que él prestó no importa lo que la moneda se hubiera devaluado él eso es lo que él recibía es un acuerdo bonito sin problema pero resulta que con los años a mí me da la impresión de que el club no se portó lo suficientemente agradecido en atenciones que a veces para mucha gente tiene problemas con ese señor entonces en el interín en el interín el las conexiones locales con los gobiernos que tenían medios se cayeron y él no tenía el mismo volumen de operaciones también logró algunas operaciones en medio oriente llevando choferes dominicanos a Jordania que transportaban combustible desde Irak hasta lugares de embarque en sociedad con militares y funcionarios de los Estados Unidos es para que se tenga una idea de la envergadura del empresario y de las relaciones que tenía ahora resulta que el club recibe una demanda diciendo una demanda una petición de que él quiere que el club haga dos cosas o que le pague la suma o que a cambio le devuelva la porción de tierra que él tiene en garantía esa más o menos una situación que mutila el club porque el club pensaba pagarle pero parece que los miembros de la colonia son pobres de solemnidad y no hemos tenido la grandeza de reunir ese dinero que yo creo que entre todos se podía pagar pero hay una situación de hecho el club no tenía ni tiene dinero logró un préstamo pero ya lo logró muy tarde y él tenía un compromiso cuando dijo que tenía un compromiso algunos curiosos se dedicaron a averiguar qué es lo que pasa lo que pasa fue lo siguiente él logró representar a una organización quizás no pero a un ciudadano de uno de los países de la península arábiga creo que o fue Kuwait o fue Dubái o fueron los Emiratos uno de esos lugares que son islámicos muy radicales y que tienen muchos recursos y esa gente cogieron un capítulo grande de dinero grande grande para fomentar el islamismo en América y le ofrecieron una suma importante de dinero para la construcción de 14 mezquitas en territorio dominicano y unas cuantas mezquitas en territorio haitiano la del territorio haitiano ya está construida la de aquí se está buscando los lugares y como ese territorio este terreno es de él él piensa ahí hacer la mezquita más costosa y que represente más lo que es un tipo de iglesia de ese tipo eso está muy bien la tierra la apretó no le pagaron ejecutó eso y hace ahí lo que le da la gana hasta ahí está bien ahora hay un problema y es que ese club es multireligioso multiconfesional pero también es de varios países y si ahí instalan una mezquita posiblemente identifique el club como un club islámico en un momento en que solo la presencia islámica una religión muy rígida que nosotros respetamos mucho y que tiene muchas reglas que cambian mucho las culturas de esos pueblos uno no se explica cuál es el objetivo de difundir la fe musulmana en estos países porque el problema está patente en Europa en Europa hay problemas muy serios hasta el punto de que uno de los países bajos está tomando medidas que revierten aquellas medidas que beneficiaban a los islámicos nosotros creemos no no le pedimos al señor Mustafa Abu Naba que es a quien nos referimos que le done la tierra al club no ni tampoco que se deshaga de su propiedad que no le fue pagada posiblemente le pidamos que que reconsidera la posibilidad de revender pero lo que si le pedimos formalmente es que desista de construir una mezquita ahí porque primero nosotros necesitamos más problemas de los que tenemos y una construcción de una mezquita quieras o no va a traer algún tipo de dificultad es decir que aunque se gane unos cuartos que no necesita por cierto porque cuarto es el papá de Karim el jovencito que aspiró a la alcaldía de Santo Domingo y queríamos decirle que desista de eso porque eso no va a aportar nada si le va a producir que el país que lo 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 patrocina en la construcción de mezquita posiblemente le dé un dinerito adicional de un dinero por la tierra un dinero por la mezquita y todas esas cosas pero que por favor deje eso que deje eso no solamente ahí sino que dejen a Santo Domingo y a República Americana fuera de la construcción de de iglesias islámicas que bastante iglesias tenemos nosotros de otros credos entonces meter el islamismo aquí yo creo que es un componente de no quiero que se meta el gobierno ni que obras públicas impida la 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 construcción pero que que reflexione sobre el particular porque no hay ninguna justificación ni siquiera hay una comunidad ni siquiera hay una comunidad que lo está pidiendo porque aquí lo que hay es posiblemente en todo el país 400 islámicos que son prácticos que están yendo a las dos o tres mezquitas que existen nos vemos esta noche en Coral en Coral y Gracias por ver el video.